de los casos de COVID en todo el departamento, 14 municipios antioqueños tienen programadas fiestas populares para este fin de semana. Oriente, Urabá, Suroeste y Occidente serán las regiones del departamento que más municipios tendrán fiestas en este Puente de Reyes. Las festividades no se aplazaron a pesar de la solicitud del gobernador encargado de Antioquia ante el cuarto pico de la pandemia. Cinco municipios de Oriente estarán de fiesta. En la subregión se han registrado 68.255 casos de COVID, 1.822 de los cuales aún están activos. En Urabá habrá celebraciones en tres municipios. La región tiene un registro de 27.641 casos, 67 de ellos activos, y en algunos municipios los casos se triplicaron en la última semana. En dos municipios del suroeste habrá fiesta. En la zona hay 72 casos activos de 14.641 que se han registrado. Y en el occidente, dos municipios también estarán de fiesta. En la región se han registrado 10.434 casos de COVID y 47 aún están activos. Autoridades de estos municipios no quisieron aplazar las fiestas, aduciendo que cuentan con todas las medidas de bioseguridad para propios y visitantes. Hemos dispuesto varias medidas con el fin de que esta reactivación económica y no solamente ello, sino el disfrute cultural de lo que son las fiestas, se puedan llevar en el mejor término. El uso del tapabocas y la exigencia del carnet de vacunación para ingresar a todos estos establecimientos, tanto de comercio o donde se desarrollen actividades donde haya población masiva. La solicitud de las autoridades departamentales de salud es que en cada municipio se designe un equipo de bioseguridad para revisar que los participantes de los eventos porten su carnet de vacunación. ¡Suscríbete al canal!